Bien, como en esta serie de videotutoriales vamos a pasar bastante tiempo en el terminal, vamos a ver en este videotutorial una de las formas más sencillas de ahorrarnos pulsaciones. Se dice que los usuarios de Linux que les gusta el terminal es porque son unos adictos al teclado, mientras que aquellos usuarios que les gusta el sistema gráfico son aquellos que no pueden vivir sin el ratón. Bien, en este videotutorial vamos a realizar una función, vamos a realizar un proceso y vamos a hacerlo utilizando exclusivamente el ratón, en un caso, sistema gráfico, y también lo realizaremos utilizando solamente el teclado. Bien, lo que vamos a realizar es la visualización de un fichero que se encuentra en este directorio. El directorio, bueno, vamos a poner mejor en blanco, vamos a borrar esto, y tenemos usr, es el directorio, dentro del directorio vamos a tener que desplazarnos al directorio share, y dentro del share hay otro directorio que es doc, donde se guarda una serie importante de documentos, y dentro de ese directorio uno que se refiere a el bus, o intérprete de coandos que estamos viendo, y en realidad el fichero se llama intro.gz. Bien, ya hemos visto un comando que sirve para visualizar, es un paginador para visualizar ficheros de texto, y este, aunque el fichero que vamos a visualizar está comprimido con la utilidad gzip, el paginador les es capaz de visualizarlo perfectamente. Bien, esto que tenéis aquí, en esta parte de la pantalla, es producto de una utilidad que se llama K-mon, vamos a poner aquí, monitor del teclado, y es una utilidad que nos va a servir para que veáis en cada momento que teclas estoy pulsando. Bien, vamos a empezar este ejercicio utilizando exclusivamente el teclado. Como vamos a utilizar exclusivamente el teclado, veréis que el ratón no se va a utilizar en ningún momento, y van a aparecer aquí una serie de teclas pulsadas. Bien, dejo el ratón, y vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es teclear la letra L, que es la inicial del comando que tenemos que utilizar, E, S, S. Bien, y espacio. Esto se podría haber simplificado si yo hubiera puesto L y tabulación. Si pincho tabulación, no me sale nada, porque L o por L comienzan muchos comandos. Si le vuelvo a dar tabulación dos veces, me dice que hay 102 posibilidades. Evidentemente, si le digo que yes, me va a dar toda la lista de todas las posibilidades, pero esto es excesivo, ¿vale? Si yo conozco... Vamos a borrar con control L, ya lo sabéis. Si yo conozco que empieza el comando por L, la cosa ya es más fácil, porque solamente existen, como veis, ocho comandos que empiezan por L. Aquí sí que puedo identificar perfectamente el comando que yo utilizo, que es les. De acuerdo, hay dos que empiezan con les, tendría que teclearlo todo. Y ahora empezamos con la ruta. USR. Si tengo suerte y doy tabulación, es posible que el autocomplete, porque solamente existe un directorio que empieza por U. Vamos a comprobarlo. Para comprobarlo, si yo pongo barra U y pulso simultáneamente las teclas Alt y la tecla interrogación, que está arriba de la que aparece ahí en pantalla, que es la comilla simple, aparece que solamente hay una posibilidad, USR. Por lo tanto, si yo le doy tabulación, lo completará porque no tiene que decidir entre varias posibilidades. Vamos avanzando. Si yo le pongo S y le doy otra vez tabulación, dos veces, aparecen tres directorios o tres subdirectorios que cuelgan de USR y que empiezan con la letra S, que son SBIN, SHARE y SRC. Si le pongo SH, como solamente hay una que coincide con ese patrón, con SH, si le doy tabulación, me lo completará completamente. ¿Vale? Bien. Ahora, siguiendo, le damos a T. Solamente hay, bueno, solamente hay unos cuantos que empiezan por D, que cuelgan del directorio SHARE y fijaros que aparecen dos que empiezan por DOC. Por lo tanto, este DOC hay que declararlo completamente. Y vamos al siguiente, que es el directorio BAS. Si pongo B y le doy tabulación, no pasa nada, le tengo que dar dos veces y aparecen todos esos subdirectorios que veis ahí. Y hemos tenido un poco de mala suerte porque hay dos directorios que empiezan exactamente por BAS. Es decir, que hay que declararlo completamente. Le damos a BAS y ahora vamos a poner I mayúsculas y le vamos a dar ENTER. Digo ENTER, tabulación. Si os fijáis, ha completado el nombre completo. Es decir, que no hemos tenido que teclear nada más que la I mayúscula, que es la inicial. ¿Por qué? Porque solamente hay un elemento que empiece por I mayúscula dentro de este subdirectorio. Si lo queréis comprobar, volvemos atrás y con AL y la interrogación vemos que efectivamente solamente hay una posibilidad. Lo de AL interrogación nos da cuántas posibilidades hay que coincidan con el patrón. Bien, le damos tabulación para completar y ENTER. Y ya hemos llegado a leer el fichero que queríamos, que era el intro.gz. Vamos a repetir esto más rápido para que veáis que aunque lo he hecho poquito a poquito para que veáis los pasos, esto se puede hacer bastante rápido. aunque hay que teclear casi todo pero fijaros que ya ha llegado a donde quería. Bien, esta sería la forma de proceder en el teclado. Ahora vamos a cambiar y vamos a utilizar solamente el ratón. A partir de este momento no aparecerá nada como teclas aquí pulsadas sino que solamente vamos a utilizar el ratón. Sistema gráfico exclusivamente para los adictos al ratón. Cerramos aquí y vamos a abrir mi directorio personal. Desde el terminal hemos empezado desde el directorio personal pues del sistema gráfico también. Bien, nos aparece esta ventana. Tendremos que pulsar en sistema de archivos. Aquí tendremos que buscar el directorio USR por lo tanto con la ruedecita fijaros en la imagen del Game On que aparece una flechita hacia abajo. Estoy moviendo la rueda del ratón para irme a USR. Dentro de USR tengo que irme a Share. Dentro de Share tengo que coger otra vez la ruedecita del ratón para buscar el dock. Vamos, un poco más, un poco más, un poco más. Estamos aquí, dock. Dentro de dock aparecerán todos los directorios que hay y tengo que utilizar otra vez la ruedecita para irme al bus. Vamos a ir rápido. Vas, aquí está. Me voy a pinchar sobre intro. Pulso. Aparecerá otra ventana con el gestor de ficheros. Fijaros que si pincho con el derecho en intro aparece abrir con gestor de archivadores. Es lo que ha hecho. Por defecto, lo abre aquí. Y aquí sí que podemos pinchar directamente en intro y aparece la información de lo que hay dentro de ese fichero. Este sería el funcionamiento con el sistema gráfico. Hemos tenido que hacer una serie de pulsaciones con el ratón y una serie de movimientos con la rueda. Depende de la habilidad que tenga cada uno con el teclado o con el sistema gráfico lo haremos más rápido con un sistema o con otro. Bien. Nosotros nos vamos a detener un poco en el terminal. Y vamos a ver para completar este video tutorial vamos a ver también algunas órdenes interesantes. Primero vamos a ampliar un poco el terminal lo tenéis ahí. Vamos a poner la orden anterior. La orden anterior se puede obtener del historial. Veremos otro video tutorial que hablará más profundamente del historial pero ahora deciros que si yo pulso la tecla hacia arriba del cursor me voy recorriendo todo el historial y si voy con la tecla hacia abajo también. Bueno, he localizado ya la orden que he ejecutado antes que tenéis ahí y ahora os voy a explicar una serie de combinaciones de teclas que nos permiten movernos dentro de esta línea para poder posteriormente editarla. La primera combinación es control A. Acordaros de A como la primera letra del alfabeto para saber lo que hace. Control A lo que hace es dirigirse al inicio de la línea. Es decir, que si yo pulso simultáneamente control y A me voy al inicio de la línea. Si ahora quiero volver al final de la línea le doy control E. Control E viene de la palabra inglesa en fin. Si pulso control E me voy al final de la línea. De acuerdo. Ahora me puedo mover con los cursores hacia la izquierda un carácter cada vez y hacia la derecha un carácter a la vez. Eso también se puede conseguir con control F de la palabra inglesa forward hacia adelante control F me voy hacia adelante un carácter y con control B me voy hacia atrás un carácter. La B viene de back hacia atrás o hacia adelante. Estamos más acostumbrados y el teclado dispone de esas teclas estamos más acostumbrados a las teclas del cursor. Vale. Vamos a irnos a Lex y vamos a ver otro movimiento que se utiliza habitualmente que es moverse de palabra en palabra. Las palabras pueden constar de caracteres alfabéticos y numéricos. Lo que se llama alfanuméricos. Bien. Si yo perdón si yo pulso simultáneamente al más F lo que voy a hacer es ir saltando de palabra en palabra hasta el inicio de la palabra. No se considera la barra no se considera la palabra es decir que iré de inicio a inicio de su directorio. Esto es muy cómodo porque nos permite con al F ir dirigiendo a las diferentes partes de la ruta y si en lugar de al F cojo al B voy hacia atrás es decir voy a el inicio de la palabra. Fijaros en una pequeña diferencia si me voy hacia al B ahora mismo me voy al primer carácter de la palabra les ahí podría introducir otro carácter por ejemplo podría introducir la C si lo quiero borrar simplemente me dirigiría a él y pulsaría o suprimir o pulsaría control D sirve igual es decir que si yo introdujo una D y quiero borrarlo puedo colocarme encima de él y pulsar simultáneamente control D que es lo mismo que suprimir delete viene la palabra delete bien lo que decía es que si me voy hacia adelante una palabra con al F me voy detrás de la última letra de la palabra es decir por detrás de la S eso para qué es para que yo pueda cuando introduzca no machacar la S es decir la siguiente letra se pondría a continuación de la S sin embargo cuando me voy hacia atrás con al P me voy a la primera letra porque cuando introduzco una letra no machaco esa letra sino que se inserta delante bien esa es la explicación bien con eso tenemos cubiertos lo que serían las o las combinaciones de teclas para moverse por la línea de órdenes en el siguiente videotutorial para hacer este corto porque estoy viendo que los videotutoriales se me hacen demasiado extensos veremos también formas de borrar partes de esa línea formas de intercambiar datos de esa línea etcétera etcétera pero eso lo dejamos para el siguiente videotutorial hasta ese momento hasta luego jesco det veces las